funcionando o no. Dice, create a Hello World Application. O sea, que es una aplicación de Hello World. Voy a hacer el tutorial a ver si funciona. A ver lo que me dice. No me dice nada. Hola. Hola. ¿Hay alguien aquí o no? Ah, está aquí a la derecha. Dice, create a Hello World Application. Esta hoja muestra cómo crear la famosa aplicación de Hello World y probarla. Primero creará un proyecto de Java y una clase de Java que imprimirá a Hello World en la consola cuando la ejecute. Si necesita ayuda en cualquier paso, dale a la interrogación. Click to begin. Podría empezar. Dice, si no está ya en la perspectiva Java, en el menú principal se selecciona Windows, abrir perspectiva Java. Windows, perspectiva, abrir perspectiva, Java. Aquí no viene Java. Lo voy a dejar como está porque yo supongo que será Java porque pone aquí Java. ¿Vale? Click to perform. Yo supongo que lo hará el sol. Dice, antes de crear una clase necesitamos un proyecto donde ponerla. En la herramienta principal, haz ahí en el botón, nuevo proyecto de Java. O haz click en el de abajo. Nuevo proyecto de Java. New Java Project. Yo quería hacer a la vez que yo. Lo tenéis todo. Espera, espera. Bueno, pues déjalo y grabo yo y yo ven. Nuevo proyecto de Java. Le viene más Hola Mundo. O le viene más P Hola Mundo porque yo siempre le pongo la letra de lo que es. Si en una clase le pongo C, si en un proyecto le pongo P. Para no equivocarme. ¿Vale? Siguiente. Muy bien. Me muestra esto. Esto le puedo dar todo a siguiente y terminar. Y ya crear un proyecto. Cuando creo un proyecto me sale aquí a la izquierda. Ya lo he creado. Ahora crear la clase. El siguiente paso es crear la clase. En la ventana de herramienta principal haz click en nueva clase de Java. A ver dónde está esto. Aquí pone clase. Clase. Y aquí le voy a poner Hola Mundo. Aquí pone Hello World. Yo le voy a poner Hola Mundo. Dice... Select the checkbox to create the main method. Este. Public void static main. Si no crea el main, muy mal. Porque no tiene el programa principal que llamar. Terminado. Y ahora lo único que tengo que hacer es añadir una orden de imprimir. Que es system.out.println hola mundo. Está. ¿Vale? Eso debería ser suficiente. Le voy a dar play aquí. Ejecutar. Sí, sí, sí. Mira aquí está Hola Mundo. Ya eso es el primer programa. Ala. Tres minutos y medio. Stop. Stop.